Mi nombre es Mateo Chera y lidero Ogaru.com Mi nombre es Oscar Peña, yo soy cofundador de Ogaru.com Mi nombre es Gonzalo Ucar, soy español, vine a Colombia ya hace 3 años y soy uno de los mismos fundadores de Ogaru.com Es una empresa que tiene como misión dignificar y profesionalizar el aseo de hogares y pequeñas oficinas A través de la tecnología seleccionamos, entrenamos y contratamos directamente con prestaciones sociales a un equipo grande de profesionales de limpieza que se desempeñan en el aseo de hogares y oficinas de clientes en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín Vimos que había un nicho enorme que era el del aseo por días donde básicamente por un lado los clientes tenían muchas dificultades para encontrar personal de confianza en que hiciera esas tareas y por otra parte había personal informal que no tenían acceso a recursos básicos y por tanto había una oportunidad de formalizar ese empleo Nosotros utilizamos la tecnología para apalancar el negocio, para hacerlo muchísimo más eficiente controlar correctamente todos los horarios de nuestras trabajadoras si una persona necesita algo, podemos saber en qué momento operar A nivel tecnológico pues tenemos aplicaciones para los clientes pueden descargar la aplicación para iOS o para Android para nuestros clientes que ya son recurrentes y que puedan seguir comprando, confirmando órdenes a futuro y demás Tenemos la página web que también es responsive donde procesamos prácticamente todos los clientes nuevos Tenemos canales de comunicación desde teléfono, Whatsapp, chat integrado y por otro lado tenemos nuestra parte centralizada, toda la parte administrativa, la base de datos y demás que nos permite gestionar el negocio y una aplicación interna para nuestras trabajadoras con las cuales gestionamos los horarios Estamos al día de hoy, en agosto de 2016, estamos haciendo alrededor de 11.000 servicios de limpieza al mes en las tres ciudades y servimos más de 4.000 clientes en el territorio Planeamos llegar en 2017 en dos países de América Latina y en 2018 en otros tres países de América Latina De emprender me parecía muy bonito el tema de uno, crear empleo dos, uno, poder construir cosas nuevas Lo importante nunca es la idea, lo importante es la ejecución de la idea cómo haces que esa idea se convierta en realidad Nosotros cuando empezamos, como digo, la primera startup queríamos hacer algo que fuera muy grande que cubriera absolutamente todas las opciones posibles del mercado y decíamos, bueno, ya probaremos a monetizar en el futuro Probablemente ninguna de las dos hipótesis que tomamos es cierta La primera es mejor enfocarse en un nicho donde sabemos que hay un dolor muy agudo para resolviéndolo, convertirnos en líderes de ese sector y por tanto probar a expandirnos con el prestigio conseguido Y lo segundo es, nunca esperemos monetizar en el futuro porque quizá nunca lo hagamos ¿Por qué hacer parte del Team Startup Colombia? Yo pienso que algo bien importante es poder ayudarnos entre todos los emprendedores Todos tenemos retos en el día a día, en el momento de estar construyendo una empresa y sea como sea la experiencia de cada uno la podemos reciclar para que otras personas puedan emprender de una manera más efectiva Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación